Tiene la palabra el concejal Orit. Bueno, a raíz de la publicación de la situación económica financiera del municipio de los seis primeros meses, este bloque solicita la posibilidad de que el contador Pando pueda estar en la Comisión de Hacienda próximamente para explicar algunas cuestiones que por ahí a este bloque no le quedan muy claras y además porque creemos que en vista a la presentación del nuevo presupuesto sería interesante también que adelantemos un poco y aclaremos algunas cuestiones. Esa es nuestra solicitud en vista también que creemos que tenemos derecho al acceso a la información y con todo gusto, como nos ha acompañado Pando siempre, solicitamos que se presente en la Comisión de Hacienda. Gracias, concejal. Sí, la verdad que vamos a componer este proyecto con mucho agrado porque las informaciones públicas y algunas expresiones vertidas en estos días sobre el estado económico financiero de la municipalidad carecen de total asidero. La sola lectura de la información pública que hay sobre los números de la municipalidad no nos tendría que hacer hoy detener en esta cuestión. La verdad que cualquier buen observador podría analizar cuáles son los números que están publicitados y pidieron lugar a esto que le debíamos 52 millones de pesos. Por eso lo vemos con mucho agrado. Yo lo convencí con el concejal Pando. Y en verdad que estamos preparando una explicación de esta banca porque nos pareció que era tal el desconocimiento cuando hablaban de los 52 millones, que era necesario que lo aclaremos. Pero también el concejal Pando me manifestó que si era oportuno quería venir al Consejo liberante él a explicar esta cuestión porque la verdad que se había dicho, el secretario Pando se habían dicho cuestiones muy, muy alejadas de la realidad. Bueno, nosotros entonces aprobamos que venga el concejal Pando y que por la presidencia de la Comisión de Hacienda se lo hiciste el día y hora que se coordine con los presidentes de bloques. Sí, concejal Olivini, perdón. Sí, bueno, creo que estamos de acuerdo y bienvenido sea la actitud del bloque oficialista. Pero no me parece que sea para sorprenderse. El primero que no fue el bloque de concejales quien hizo manifestaciones concretas o dudas respecto de la marcha del presupuesto. Pero estoy mirando acá el convenio que ahora se va a poner a consideración entre la Oficina Anticorrupción y el municipio de Varadero y en el ítem, en la segunda parte, dice transparentar la información referida a la ejecución presupuestaria en forma periódica. Es simplemente eso. Y como sabemos que el contador Pando, periódicamente o a partir de los pedidos nuestros, viene, me parece que está de sencillo. Bien, tratamiento sobre tal aprobado. ¿Aprobamos el proyecto? ¿Aprobado?